En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía con el dulce sabor en los labios de la consagración que millones, muchos millones de católicos, hicimos ayer al Inmaculado Corazón de María para pedir que en Rusia, en Ucrania, hubiera paz y hubiera conversión, unidos al Santo Padre. Todavía con ese dulce sabor en la boca, hoy tenemos que meditar sobre algo que a todos seguramente nos afecta. Esta parábola, seguramente también, será empleada por algunos para criticar a los que obran bien. Los fariseos obraban bien, pero tenían un problema, la soberbia. Pero hoy muchos dicen que todos los que obran bien son soberbios. Es como si estuvieran diciendo que lo que hay que hacer es obrar mal y luego arrepentirse. No, no es así. No es eso lo que dice Jesús en la parábola de hoy. Lo que hay que hacer es obrar bien, obrar bien. Y dar gracias a Dios lo hace el fariseo. Empieza su oración dando gracias. Obrar bien, dar gracias a Dios porque sin su gracia no podemos hacer el bien, ni siquiera desearlo. Y pedir perdón porque por muy bien que obremos, siempre hay algo que hacemos mal. La oración del fariseo estaba bien, pero le faltó algo. Y es lo que señala Jesús que le faltó. Le faltó pedir perdón porque también él, seguro, tenía algo malo. Algo había hecho o estaba haciendo mal. Y por eso dice Jesús que él no se fue justificado. No le reprocha Jesús al fariseo el bien que hace. Le reprocha que no pide perdón por el mal que también hace. Si el fariseo hubiera dicho te doy gracias, a mí no se me hubiera ocurrido ciertamente ponerme en comparación con nadie. Te doy gracias, Señor, porque ayuno, doy limosna, y te pido perdón, Señor, por esto y por aquello que también hago mal. El Señor hubiera dejado ir al fariseo justificado lo mismo que al publicano. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con esa demonización que se está haciendo de la gente buena, como si el ideal cristiano fuera a ser malo. Tienes que ser malo y entonces Dios está contento contigo. Pues no. Tienes que ser bueno. Tienes que ser bueno por agradecimiento a Dios. Tienes que ser bueno por amor a Dios y por amor al prójimo. Tienes que ser bueno. Por desgracia, por muy bueno que quieras y que intentes ser y que consigas ser, por muy bueno que seas, siempre habrá algo malo en ti. Y de eso es de lo que tienes que pedir perdón. Ser bueno, hacer el bien, no es algo malo. Al contrario, tenemos que ser buenos y tenemos que hacer el bien. Y como no conseguimos hacer todo el bien que debemos hacer, pues debemos pedir perdón a Dios. Pero no podemos tener como modelo al publicano. El publicano obraba mal y él lo reconocía y quería cambiar. El modelo del publicano es porque pedía perdón, pero no porque su comportamiento fuera ejemplar. No podemos dar la vuelta a las cosas de tal forma que ahora el que obra bien es el malo y el que obra mal es el bueno. Es un absurdo al cual algunos quieren conducirnos. El que obra bien es el bueno y el que obra mal es el malo. El que obra bien también tiene que pedir perdón y también tiene que hacerlo porque a pesar de que obre bien, hay cosas con toda seguridad que le hacen mal. Y el que obra mal tiene que intentar obrar bien porque eso es lo que agrada a Dios. Pidamos al Señor que nos ayude todos los días a convertirnos. Que así sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.